Hola, soy Antonio y esto es Fotoviajes.com. Estamos en Kassau, al lado un poco más occidental del Parque Nacional de Agüestortes, que vimos ayer, a unos 10-15 kilómetros más o menos de Baqueira, de la estación de aquí Baqueira Beret, y estamos aquí paseando por las callecitas que tiene. El pueblo es muy pequeñito, pero es muy pintoresco y muy propio y muy típico de la zona. Un poco para que veáis. Estas son las callecitas, está la calle principal, en la calle de entrada. Como veis, está prohibido el acceso a todos los que no sean visitantes. Aquí tenemos a uno de los habitantes de Kassau. Quería enseñaros, quería que vierais... vamos a coger por aquí y así bajamos menos. Bueno, tiene una iglesia románica, con pinturas del siglo XII, muy curioso. Solamente lo hemos podido ver por fuera, pero... Pero como veis, el entorno... Es una pena que hoy haya salido el día un poco nublado. Bueno, esto es todo. Desde Kassau, soy Antonio y esto es fotoyviajes.com y esto es todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!